Estamos de regreso con noticias del superintendente escolar del condado Miami-Dade. Alberto Carvalho habló sobre el aumento de casos de COVID-19 en las escuelas y la distribución de pruebas rápidas para los estudiantes en el condado. Laura Molina tiene a su cargo este informe. ¿Qué tal? Muy buenas noches. El sistema de escuelas públicas del condado Miami-Dade se asoció con la Universidad de Miami para suministrar pruebas de COVID-19 a los estudiantes, ya que no contaban con el personal certificado ni las pruebas suficientes para cubrir la demanda. Somos un condado muy grande, todavía estamos negociando los detalles, pero vamos a designar varios lugares para la administración gratis de las pruebas rápidas en colaboración con la entidad de gran reconocimiento de la Universidad de Miami. Las pruebas serán gratuitas y los estudiantes no tendrán que presentar síntomas. Solo será necesaria la aprobación de sus padres. Será un beneficio no solamente para los estudiantes de las escuelas públicas de nuestro condado, pero también para los estudiantes de las escuelas privadas y las escuelas charter. Con más de 600 casos de coronavirus reportados en el sistema escolar del condado Miami-Dade, Carvalho indicó que las autoridades estatales decidieron extender las clases virtuales el próximo semestre. La tasa de positividad de coronavirus ha aumentado de una manera significativa. Durante los últimos 14 días, el promedio es un 7.6%. Se espera que durante las próximas semanas comiencen a suministrar estas pruebas y por supuesto nos mantendremos al tanto para traerle la última información aquí en América Noticias. Yo soy Laura Molina, ahora continúen con más en el estudio. Gracias. 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 Gracias.